Buenas tardes, las condiciones del tiempo con bastante calor, República Dominicana, como vemos en las imágenes, entonces tenemos una sensación de calor de 38 grados Celsius en varios puntos de la República Dominicana, mientras el viento del este va arrastrando algo de nubosidad, vemos rápidamente entonces la próxima gráfica y observamos algo de desarrollo de nubes que pudiera dar al traste con alguna lluvia muy rápida en el caso de Santo Domingo. Pues todo lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo, continuamos con ustedes.